Ahí viernes, ahí viene la próxima Para la gente de Bolívar, compañero, saludos En el par de ustedes, por ahí, mi compañero, viernes, saludos Chale, chale, compañero ¡Es tuya, hijo! ¡Es tuya! ¡No te caigas! ¡Es tuya! Ese es mi hijo, mi nieto chingado Esto ya se echó con la vieja, esa ya va a pintar ¡Eso! ¡Eso es mi nieto, Tomás Jong, de la familia!